Y sean bienvenidos a afición escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El defensor argentino Miguel Barbieri se convertirá este viernes en el primer refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca, afirmaron esos días medios deportivos argentinos. Según informes de TIC Sports, el reportero César Merlo y Super Deportivo, el jugador que vistió la casaca de los Cholos de Tijuana en el Guardian de 2020 será la apuesta del Toluca para reforzar la saga central ante la inminente partida de Jonathan Maidana y las posibles negociaciones de Adrián Mora. La llegada del defensor será en calidad de préstamo por todo el 2021, con opción a adquirir su carta al término de los dos torneos mexicanos. Barbieri deberá someterse a pruebas médicas y físicas para que los Diablos hagan oficial la alta para el Guardian 2021, que arranca el próximo 10 de enero para el conjunto mexiquense.